Quiero compartir con todos ustedes y con todos vosotros un vídeo que anunciaba antes de irnos a este bloque. Un vídeo contra la causa, contra el gobierno de Pedro Sánchez por las adjudicaciones irregulares de 315 millones de euros en mascarillas. Vamos a ver ese vídeo. El momento en el que se firman es un momento complicado, ¿no? Complicado no, muy, muy, tremendamente complicado. Era un momento en el que faltaba material, faltaba en todo el mundo, faltaba en Europa. Nos estaban llamando continuamente de los servicios de salud de las comunidades autónomas diciendo que les faltaba material. Se estaba contagiando muchos profesionales sanitarios y muchos desgraciadamente muriendo. Era una situación realmente dramática y en esos momentos a mí se me encargó una orden comunicada del ministro el adquirir de emergencia todo el material que pudiésemos para hacer frente a esta situación. ¿Va a hacer usted alguna pregunta? Sí, señoría, con su venia. En las memorias justificativas, bueno, ha explicado un poco la situación, que ya nos ha contextualizado, pero para concretar, en las memorias justificativas de los contratos que firma usted, me ha dicho que firma todos menos uno, perdón, no, que estaba repetido uno, en las memorias que usted firma no aparece, y lo que se publicó en el BOE, no aparece el perfil del contratante, no figuran los datos fiscales, el domicilio social o el establecimiento. La pregunta es porque en muchas de ellas eran empresas de nueva creación, es verdad que con domicilio social fuera de España en el caso de las chinas, pero que tampoco figura su identificación fiscal, con muchas deficiencias que con posterioridad no fueron subsanadas. ¿Me podría decir por qué? ¿Cuál es la pregunta? Que por qué aparece, si en la memoria justificativa en la que aparecen estas deficiencias en la información sobre el contratante, ¿por qué se hizo así? ¿Tienen algún motivo? ¿No comprobaron? No entiendo la pregunta, ¿puede... Pues en la... Sí, la pregunta es que por qué incluyen la memoria... No incluyen los datos, si es que lo sabían, de las empresas... Los datos de las empresas de identificación fiscal, domicilio social o establecimiento mercantil, conforme detalla la ley de contrato. ¿Qué produjeron esos errores? Ya lo está explicando. Precisamente los errores se produjeron con las otras empresas, incluso españolas, que no... Que ni siquiera se había identificado fiscalmente. ¿Qué es la pregunta? Pues que por qué, si no le resulta extraño que ocurra en eso, o tiene alguna explicación, si no la tiene. ¿No la ha aplicado? Señoría. El otro caso, esa es la empresa Value Ambró. Value Ambró. Pues si estamos... ¿Cuál es la pregunta? Pues la que su señoría me dijo que hiciese, que por qué si le explicase algún caso de empresas de reciente creación, o que se dedicaba a otro objeto social y que no tenían experiencia previa. Está en la página el contrato del documento 26. Lo afirma usted que esa empresa... Bueno, de los documentos que hemos aportado, del documento 26, afirmamos que en ese documento... Pues estamos viendo como la jueza Concepción Jerez García, del juzgado número 26 de Madrid, concretamente, ayuda al imputado en su declaración, mostrándose además, pues como muy... Como comprendiendo, ¿no? Como enormemente empática y comprensiva, diría que con sus delitos. Y sin embargo, pues trataba patadas a la abogada de Vox. No sé si acaso esta es la imparcialidad de vida en una jueza. A mí desde luego no me ha gustado la actitud de su señoría, pero también creo que no tiene relación con la causa. Es algo que cuando conoces abogados te cuentan muchas veces que estas cosas pasan en muchos juzgados. Esa es mi impresión de lo que he visto, desconociendo la causa y es la primera vez que veo el vídeo. Bueno, al margen de la sensibilidad que pueda tener la jueza y los abogados y tal, evidentemente, aquella situación que desafortunadamente vivió el mundo y vivió España, se llenó de situaciones absolutamente denunciables. Quiero decir que hay casos que salpicarían directamente al candidato socialista de la comunidad catalana, el señor Illa, que fue ministro de Sanidad, en el que canceló, vehiculó, canceló posibilidades de que trajeran material para vehicularlos a través de gente cercana o gente cercana a sus intereses, gente cercana o catalana. Tenía una razón, que parece que era venta de alcohol o algo parecido, si no recuerdo mal. Fue un momento muy complicado y la verdad es que fue una carrera para dotarnos de medios que en aquel momento no tenían y que en definitiva es cierto, al margen de las corruptelas que tuviéramos, es que en aquellos momentos salvaban vidas. Es decir, las mascarillas, los epis, las no sé qué, salvaban vidas. Que se consiguieron o no se consiguieron de manera fraudulenta o que siempre beneficiaron algunos listos, que siempre los hay, en situaciones más increíbles, siempre hay un listo que se lleva su comisión. Yo lo que creo es que evidentemente no es una situación crítica, pero independientemente de eso siempre hay una razón por la que a lo mejor es necesario saltarse un procedimiento, pero hay que pedir la autorización o hay que explicarlo. El problema es cuando, desgraciadamente, es todo de forma arbitraria y no se puede explicar de una forma razonable, que creo que es lo que está pasando. Bueno, yo creo que los momentos que vivimos fueron terribles, que parte de lo que se ha dicho es así, los médicos caían contagiados, muchos fallecieron, la gente fallecía y en ese momento había un desconcierto total, no en España, a nivel mundial, porque nadie sabía que era ese virus de COVID y había que encontrar material para proteger a la ciudadanía, vamos, lo más rápido posible. Así que a ese respecto coincido con vosotros. A mí lo que me dio mucha pena esos días fue que viví como el gobierno de España intentaba perjudicar a la comunidad de Madrid en estas cuestiones. Acordaros de los aviones que tenían que aterrizar casi en secreto. Bueno, y que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias de ancianos. Menuda caradura, que me ha dado la vuelta a la tortilla. Fue una desgracia, pero es que era un virus y estaba desconcertado el mundo entero.